...bueno, ahora hablamos con el consejero de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía... ...don Luciano Alonso, ¿qué tal el primer día? Bueno, yo creo que bien, hemos demostrado que como comunidad autónoma sabemos organizar eventos... ...hay un público que ha respondido, hay una ciudad que está volcada... ...y una comunidad autónoma que también lo está... ...por lo tanto me siento muy feliz y también del triunfo del primer encuentro ¿no? ...así que vamos a ver cómo va la eliminatoria y vamos a ver si nos dan también desde otros sitios de España... ...posibilidades de organizar más eventos deportivos. Lo importante es que haya venido mucha gente ¿no? Está llena la ciudad y está lleno los hoteles, muchas gracias. Bueno, ahora hablamos con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz... ...por lo que tenemos que felicitarle la parte que les corresponde... ...por la magnífica organización de estos cuartos de final de la Copa Davis... ...que enfrentan a España y Alemania en la Plaza de Toros de Puerto Banús... ...que va a suponer esto, no sólo para Marbella sino para toda la zona. Yo creo que organizar un evento de esta naturaleza y que salga todo bien... ...y para celebrar, espero que lleguemos al domingo... ...la verdad es que supone una ocupación hotelera rondando el lleno... ...supone el que haya muchos de los visitantes que vayan a los restaurantes... ...a los chiringuitos, que utilicen transporte público, taxis... ...que vayan de compras, o sea, supone una riqueza para todo el entorno... ...que espero que, como decimos el domingo, podamos cuantificar. ¿Escaparate mundial? El escaparate por supuesto es mundial, o sea, estamos desde hace varios días... ...dando una imagen de buena organización, de un recinto estupendo... ...de un clima maravilloso... ...y ahora lo que necesitamos es que nuestro equipo responda... ...y que le ganemos a los alemanes, que en eso estamos. Y durante el fin de semana se espera todavía más gente, ¿no? Sí, porque hoy es el primer día, es un día laborable... ...estamos, el primer partido es ahora, la una, donde todo el mundo está saliendo de trabajar... ...pero yo espero que en el partido que viene después... ...y en el de dobles de mañana, el lleno, y por supuesto el domingo, el lleno sea absoluto. Bueno, Moñoz, muchas gracias, que disfrute. Gracias. Bueno, ahora estamos con el secretario de Estado, don Jaime Lisabetsky... ...disfrutando de Andalucía en esta eliminatoria de la Copa de Ibis, ¿no? Pues sí, la verdad es que disfrutando, y sobre todo yo creo que ha sido una apuesta... ...de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Marbella Magnífica... ...para unos cuartos de final de categoría, como es este cuarto final de la Copa de Ibis... ...que por ahora va muy bien, y en ese sentido pues felicitar la organización... ...y el estar en Andalucía, que es una comunidad que está muy volcada hacia el deporte... ...y que yo creo que contribuye mucho, es uno de los motores deportivos de España. Don Jaime, el primer partido ha demostrado que España es favorita, pero que no hay que fiarse, ¿no? Bueno, como dicen los que saben bastante de esto, la Ibis es la Ibis. La Ibis es una competición distinta de otros torneos, ¿no? Donde a lo mejor el ranking cuenta más, aquí sales a defender a tu país... ...hay mucho nervio, hay mucha presión, y bueno, pues es complicado... ...y resulta que una persona como Beck, que no había jugado nunca a Copa de Ibis... ...se las ha puesto difíciles a todo un Fernando Verdasco, número 9 del mundo... ...pero bueno, al final yo creo que la calidad se acaba imponiendo... ...y se ha impuesto esa calidad, pero nos ha costado, como nos costaba ganar la eliminatoria... ...aunque realmente pienso con toda sinceridad que somos favoritos. Muchas gracias, que disfruto. A vosotros, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!